hola hola qué tal bienvenidos al canal les saluda esmeralda y aquí trayéndoles una compra más con cupones para ahorrar dinerito y bueno me fue muy bien estos son los productos que agarré en la tienda de cds estos especiales empiezan el día de hoy domingo junio 14 y estarán toda la semana hasta el día 20 si el día de hoy no pueden ir por ellos tienen toda una semana para realizarlos hasta el día sábado 20 y vamos a la tienda les muestro algo como hice mis compras y al final les explico cómo hice cada una de ellas y bueno haciendo uso de algunos cupones que por ahí tenemos ya que estamos escasos de cupones pero aún así podemos hacer buenas compras ahorita les explico cómo de dónde vamos a sacar los cuponcitos y estoy muy muy contenta con esta compra acompáñenme a ahorrar con cupones para esta promoción de colgate voy a apoyarme con este cupón de la máquina roja de tres dólares en la compra de más de 12 en colgate pasta cepillos dental o enjuague en este caso está así compra dos y recibe cinco dólares extra bucks estos productos están a tres dólares con 49 y la promoción se puede hacer hasta dos veces por tarjeta voy a comprar cuatro productos de tres dólares con 49 voy a aplicar este cupón de la máquina roja y en total recibiré 10 dólares de extra bucks por hacer esta promoción para esta promoción de los productos l'oréal está comprados y recibe cuatro dólares de extra bucks la máquina roja nos está dando un cupón de cuatro dólares que es como este lo pueden aplicar en cualquier producto facial o cualquier cosmético entonces lo aplicaré en uno de estos productos voy a ver el que más se acerque a 12 dólares estoy viendo varios precios y también tenemos un cupón digital de dos dólares para productos de ojo y bueno uno de estos podría calificar 13 dólar con 49 para esta promoción de los productos cover group me ha dado un cupón citó de tres dólares en la compra de 15 en productos cover go y podría hacerla de esta manera agarraría un producto de ojo para alcanzar los 15 dólares y llevar la esponjita que están prometiendo pero en este caso en esta tienda no la tienen sólo les voy a compartir el especial la voy a hacer en la semana usará un cupón como este para producto de labio pero recuerden checar si tienen la esponjita que están prometiendo porque en esta tienda no la tienen entonces voy a ir a buscarla en la segunda tienda pero lo haré de esta manera llevaré un labial usaré el cupón que ya les enseñé llevaré un producto de ojo y bueno ya se me cayeron aquí déjenme los levanto para que puedan apreciar este es para el producto labial y el otro sería para el producto de ojo y combinado con este tres dólares en la compra de 15 sería una en esta promoción se puede hacer de esta manera estos están comprados en estos productos y recibirás cuatro dólares de extra bucks estos productos también están participando y bueno para estos hay un cupón citó de tres dólares que que aplica para cualquier producto de blanqueado entonces me voy a apoyar de ese cupón citó es cupón de la aplicación también está esta promoción de crees compra tres y recibe cinco dólares de extra bucks esta es diferente promoción a la de arriba para este dice compra tres y recibe cinco dólares de extra bucks yo llevaré tres de estos productos para esta promoción de los productos blistering está comprados recibe cuatro dólares de extra bucks yo tengo estos cupones que voy a aplicar este de un dólar este de un dólar con 25 y uno más de un dólar que espero que reciba al momento de pagar dos cupones de la máquina roja uno de un dólar con 25 y uno de un dólar más el manufacturado de un dólar para estos productos está la promoción de gasto 20 y recibe cinco dólares de extra bucks yo voy a buscar por productos que tengo cupón en la aplicación de cds tengo un cupón de dos dólares para este también tengo este otro cupón de tres dólares en compra de más de 15 en detergente lo voy a combinar voy a llevar este producto con otro de aquí que está a 11 dólares con 94 y también está practicando para la promoción de gasto 20 recibe 5 voy a buscar por otro producto para completar mi compra de 20 y recibiré mis 5 dólares de extra bucks estos productos de aquí están participando en la misma promoción están a 4 dólares con 49 el segundo a mitad de precio pero solo yo voy a llevar uno solo para completar mi compra tengo un cupón de un dólar cupón de la aplicación y cupón digital y un cupón de 50 centavos de la aplicación para esta promoción de los maybelly están a compra 2 recibe 6 dólares de extra bucks puedes agarrar cualquier producto que tú desees y recibirás por comprar todos recibirás 6 dólares de extra bucks lo que lo hace bueno esta oferta es que en la aplicación de vota hay reembolso de 2 dólares para cada producto en este caso estos están calificando para el reembolso y llevaré dos de estos recibiré 6 dólares de extra bucks estos son los más económicos y voy a subir mi recibo a la aplicación de hipota y bueno uno de los especiales que está muy bien por hacer es de las pastas crees ya que tenemos un cupón de 5 dólares en la compra de 3 ese cuponcito aplica para estos productos este es de 4.1 onzas me traje 3 de estas están a 3 dólares con 49 cada una 3 dólares con 49 cada una eso sería un total de 11 dólares con 97 a pagar pero se aplica el cupón de 5 dólares en la compra de de tres productos crees si tienen algún cupón de la máquina roja de 3 en 12 apliquenlo a esta compra y les funcionaría muy bien al hacer esta compra recibirás 3 dólares de extra bucks por hacer la compra de los tres productos crees yo en este caso la combiné con los otros productos dentales porque tenía varios cupones que quería hacer a que se aplicaran cupones de la máquina roja y bueno este es el caso de esta este producto estos están a 6 dólares con 99 es el crees para reparación de las encías 6 dólares con 99 esta promoción está gasta 12 y recibe 4 dólares de extra bucks esta también es un producto que yo quería tratar y es de blanquear los dientes es un tratamiento de terapia algo así dice está a 6 dólares con 99 entonces estos calificarían para un cupón que está 3 dólares en cualquier producto de blanqueado entonces se aplica ese cupón citó llevo dos de estos de 6 dólares con 99 por comprar 12 dólares en estos productos voy a recibir 4 dólares de extra bucks entonces aplica el cupón de blanquear de 3 dólares cupón que me dio las tiendas y 10 y también lo quise hacer con este producto que están dando un reembolso de un dólar con 50 en la aplicación de y bota entonces este es dinero para su bolsillo cuando suben el recibo y en esta misma compra lo que hice ahorita les explico cómo va a salir toda esta compra al hacerla junto al hacerla yo con esta también estos para estos no hay cupón esos son los colgate bueno hay un cupón pero no se aplica a estos estos están a 3 dólares con 49 y al comprar dos te van a dar 5 dólares de extra bucks el valor del extra bucks está muy bueno entonces decidí hacer ese especial por dos serían 6 dólares con 98 cuando compras dos para este les digo no hay cupones compras dos recibe 5 dólares de extra bucks un extra bucks sería como este como este que viene a parte de abajo del recibo es un extra bucks que nos da por hacer alguna promoción entonces recibirá un extra bucks de 5 dólares haciendo esa compra solo por un dólar con 98 por dos pastas pero pero lo que lo hace mejor en este caso en la tienda cbs es que nos da cupones de la máquina roja entonces lo que hice yo es combinar todos los productos dentales todos estos tres es las crees las con gaten las que los dos paquetitos de de crees los combine en esa promoción y lo hice así en total en esas tres cantidades de 13 dólares con 90 de hecho por estos productos crees y 6 dólares con 98 por las opti guay más los productos crees sería la cantidad de 11 dólares con 97 me da un total de total de 32 dólares con 93 pero estoy aplicando los cupones que ya les mencioné el de 5 dólares en la compra de 3 de crees estoy aplicando cupón de 3 dólares para cualquier producto de blanqueado que se aplicó para estos de aquí y se aplicó también un cupón que yo tenía de 3 dólares la compra de 15 en productos dentales cualquier marca aplicaba a esto es un cupón de la tienda que me dio y también se aplicó un cupón de 4 dólares en 14 para productos crees después de todos esos cupones mi total después de 32 dólar con 93 mi total a pagar es 17 dólar con 93 esos a pagar role algunos extra bucks en esta compra y bueno ahorita les enseño el recibo entonces después de recibir después de haber pagado esto recibirá 5 dólares de extra bucks por los colgate recibirás 3 dólares de extra bucks por la promoción de los tres y cuatro dólares de extra bucks por esta promoción de crees ok haciendo estas compras después de esos descuentos haciendo esta compra completamente gratis después de los reembolsos y de los extra bucks porque subimos también recibo a la aplicación de y vota por estos productos haciendo esa compra compra completamente gratis entonces esa es la manera que yo lo hice haciendo este paquete en junto todo eso lo compré y también en ese paquete incluí los productos listering estos de aquí estos están compras dos productos listering y te van a dar cuatro dólares de extra bucks entonces lo hice de esta manera estos son pastillitas están a tres dólares con 99 sería un total de siete dólares con 98 usé cupón de un dólar cupón manufacturado sólo tenía uno usé cupón de la máquina roja de un dólar con 25 y también tenía otro cupón de un dólar para los productos listering de que me dio la máquina roja se se pudieron aplicar los tres cupón citos después de esos cupones total a pagar cuatro dólares con 73 y recibiré una un un extra bucks de cuatro dólares entonces esta compra me sale por 73 centavos buen precio para estos productos y bueno si no han hecho el reembolso de los productos listering bueno es también momento para hacerlo y que más compré en esta en esta misma transacción también incluir los productos este producto de l'oreal este de aquí está la promoción gasta 12 en productos l'oreal y recibirás cuatro dólares de extra bucks yo decidí comprar este se me hizo interesante es algo que quiero tratar ya saben que cuando hay promociones y quiero tratar algún producto bueno es ahí cuando lo agarro entonces sólo tienen que comprar 12 dólares en productos l'oreal la máquina roja nos está dando un cupón de cuatro dólares para cualquier producto l'oreal ya sea de cabello o cosmético yo en este caso lo apliqué a este este está a 13 dólares con 79 aplicó el cupón de cuatro dólares y también aplicó un cupón de dos dólares que nos dio en la aplicación de cv es un cupón de dos dólares para cualquier producto de ojo haciendo esta compra después de cupones a siete dólares con 79 recibiré cuatro dólares de extra bucks el producto me sale a tres dólares con 79 es está ok el precio para un producto que quieres tratar entonces tres dólares con 79 recuerden toda esta cantidad se va al club de la belleza que vamos acumulando puntos para cuando gastas 30 recibes tres dólares extra bucks entonces yo por ella lo recibí en una compra y bueno se siguen acumulando puntos eso fue lo que compré las pastas colgate en los productos listering y los productos l'oreal en una transacción les enseño mi recibo para que puedan apreciar todos los cupones se aplicaron muy bien el día de hoy ninguno me dio problema aquí pueden ver los productos todos todos los productos y aquí abajo pueden ver todos los cupones aplicables cuatro en 14 en crees cuatro dólares en productos l'oreal 3 en 15 productos de cuidado de oral y tres del blanqueador y bueno todos esos cupones rolé mi mi este mi querpas lo rolé a esta compra y mi total a pagar fueron de tres dólares con 46 tres dólares con 46 por toda esta compra se me hace que está súper como les digo si no han hecho la promoción del listering pueden agarrar 5 dólares en una tarjeta prepagada y en el reembolso del crees también en la aplicación de y vota entonces una buenísima buenísima compra y ya que tuve esos extra más que me dieron los extra más de mi primera compra quise hacer la segunda en la segunda compré los productos que me pueden ver ahí que es el always un paquete de always que es este este está a 4 dólares con 94 también agarré un tie de bolsita de estos de aquí esos están a 4 dólares con 97 4 dólares con 97 y hay un cupón digital de 2 dólares para este parece también hay un cupón de un dólar digital y está uno de la de la aplicación de cv es de 50 centavos para este producto para este producto también el tie es el de 25 gaxulitas este lo tienen a 11 dólar con 94 esta semana y también entra en la promoción de gasta 20 y te dan 5 dólares de extra bucks entonces incluye estos tres productos el tie este el tie de bolsita pequeño y las al paquete de always estos tres productos están la promoción de gasta 20 y recibe 5 dólares de extra bucks para esos tres productos tenemos cupones de la aplicación aprovechen la aplicación de cv es que nos da cupones ya que estamos sufriendo por por la venta de los periódicos entonces apóyense en esas aplicaciones el tie 11 dólar con 94 el grande y está un cupón digital de 3 dólar para los de bolsita el tie de bolsita pequeño está 4 dólar con 94 cupón digital de 2 para las always 4 dólar con 49 cupón digital de un dólar y de 50 centavos este es manufacturado y este es uno que nos da la tienda es un total a pagar de 21 dólar con 37 por esos tres productos tenía un cupón que me dio la máquina roja de 3 dólar en la compra de más de 15 en detergente se aplicó muy bien a esta más los otros cupones mi total a pagar es 11 dólar con 87 por esos tres productos y recibiré 5 dólares de extra bucks entonces es otra manera de hacer compras con cupones digitales fáciles compras en esa misma transacción incluí estos productos maybelline estos de aquí está la promoción de compra dos productos maybelline no importa el producto que tú quieras compras dice eso compra dos y recibe 6 dólares de extra bucks en este caso yo decidí agarrar la de los ojos que es uno de los más económicos estos están a 4 dólar con 99 por dos serían 9 dólar con 98 recibiré una recibiré un extra bucks mi mente está en recompensa registrada no no estoy en Walgreens estoy recibiendo extra bucks recibiré 6 dólares de extra bucks por esta compra para este no tenía cupón pero lo que lo hace mejor es que en la aplicación de y vota hay reembolso para estos de 2 dólares el producto haciéndolo solo completamente gratis después de ese reembolso esa es la razón por la que lo compré más aparte de eso recuerden que por cada cada 10 dólares que gastes o cada 30 dólares que gastes en la tienda si bien recibirás 3 entonces eso hace que vaya acumulando puntos para otras para agarrar más más ganancia de dinero déjame les enseño porque en esta promoción que hice bueno en la semana pasada hice alguna promoción y bueno este es el extra bucks que le dan por a completar 3 dólares por a completar cada 30 aquí abajo dice cada 3 dólares para completar 30 en el beauty club entonces ahí se van acumulando esos puntitos hasta que tú completes tus 30 recibirás tus tres este es de esas promociones que he hecho en días pasados ok y bueno en esa compra me tocó pagar cuánto pagué pero también está la promoción de los palmolive eso está compra uno llévate el segundo a mitad de precio cuando compras dos recibes un extra bucks de 2 dólares yo decidí comprar estos pequeñitos ya que están a un dólar con 99 el otro 99 centavos y el otro 99 centavos sería así un total de 2 dólares con 98 recibe 2 dólares extra bucks hace esta compra después del extra bucks a 50 centavos pues ok es una promoción ok pero bueno decidí traerla y bueno en esa compra ya que gasté en los tais en el palmolive en esa compra me tocó pagar un poquito más porque recuerden entre gente se paga un poquito más 6 dólares con 83 en esta compra se me hace que está bien los hay y los palmolive y los maybelline pero recuerden que estoy subiendo mi recibo a la aplicación de ibota donde recibiré cuatro dólares por los productos maybelline entonces viene dinero para atrás hagan uso de esas aplicaciones también subir por ahí mi recibo a la aplicación face reward donde me voy a hacer un extra dinero y ya por último tengo dos promociones que hice hice también la de los colgate la hice en otra tarjeta esta la hice en una tarjeta que es la de mi hijo que me permite usar en esta promoción lo decidí hacer así los colgate están comprados recibe 5 dólares de extra bucks ok entonces decidí hacer al máximo esta promoción la puedes hacer doble para recibir 10 dólares de extra bucks entonces compré 44 pastas colgate están a 3 dólares con 49 cada uno un total de 13 dólares con 96 por 4 no tenía cupones manufacturados sólo me apoyé en un cupón que tenía de 3 dólares en la compra de 12 cupón manufacturado eso me da un total a pagar de 10 dólares con 96 pero recibo 10 dólares de extra bucks 5 dólares por cada par que hice lo hice doble entonces estoy recibiendo 10 dólares de extra bucks mi total después de los extra bucks es a 24 centavos cada una si es un producto que les gusta bueno 24 centavos se me hace ok y bueno a mí sí es un producto que me gusta mucho lo que igual y ya por último ahí atrás pueden ver las galletitas que esas es un producto que se me hizo ok ya para no ir a otra tienda están a tres por diez y recibe tres dólares de extra bucks por comprar cualquier producto lo puedes mistear entonces yo con compré esos tres diferentes chisahoy las mini mini de navisco y las rips de navisco tres por diez recibe tres dólares de extra bucks y bueno sólo es una promoción que hice ya de carrerita se me hace que está ok también y eso es todo por el día de hoy me despido espero que les haya gustado esta compra nos vemos para el siguiente vídeo y no olviden regalarme un like y déjenme sus comentarios que les pasó que les pareció la compra como ven cómo van con los cuponcitos apóyense mucho en la aplicación si bien es porque les da cuponcitos que en este caso yo me he ayudado mucho en esta compra y creo que me fue fantásticamente bien nos vemos para el próximo vídeo que tengan un lindo y bendecido día papá